A toda Venezuela estamos hoy cumpliendo con la instrucción del presidente Nicolás Maduro dada el día de ayer, donde nos instruyó para hacer del conocimiento público todo el despliegue que se está efectuando en materia de vacunación. Debo agradecer la presencia del doctor José Moya, quien es el representante de la OPS y de la OMS en Venezuela. Además de ello, estuvo por aquí el doctor Cuauhtémoc Ruiz, quien es el jefe de inmunizaciones de la OPS. Hoy va regresando a Washington, allá a sus labores. Quienes estuvieron aquí haciendo un trabajo conjunto con los equipos venezolanos y con los equipos de la Misión Médica Cubana para armar todo lo que ha sido el Plan Nacional de Vacunación. Hoy, el plan de vacunación que se va a implementar en la República Bolivariana de Venezuela está acompañado por la OPS, acompañado por los especialistas venezolanos y acompañado por la Misión Médica Cubana. Este Plan Nacional de Vacunación, que nosotros hemos venido a presentar aquí, está diseñado para atender a toda la población. Estamos estimando colocar cerca de 11 millones de dosis a 9 millones de personas, de las personas que requieren vacunación. Ahora bien, estar dirigido a niños y niñas, a adolescentes y embarazadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vacunas vamos a colocar? Vamos a colocar BCG, hepatitis B, polio, además de la pentavalente, vacuna contra el sarampión, contra la difteria. Vamos a trabajar en la prevención de enfermedades como tuberculosis, hepatitis B, poliomelitis, difteria, tétano, hepatitis B, toferina, meningitis, neumonías, fiebre amarilla, sarampión, rubiola, parotiditis. Y vamos a ir a lo largo del desempeño, desde el 6 de abril hasta el 13 de mayo, durante estas cinco semanas, incorporando nuevas vacunas que a través de la OPS vamos a incluir en el esquema de vacunación. Este esquema de vacunación tiene distintas metas y va dirigido, lo vamos a ir segmentando, por ejemplo, en el área de sarampión y rubiola, esperamos colocar o alcanzar a 4.135.235 personas, es decir, niños y niñas y adolescentes de 6 meses a 15 años de edad. En el área de toxoide tetánico-dictérico, 2.361.362 personas y va dirigido a niños y niñas y adolescentes de 7 a 15 años de edad. Además de ello, 89.660 personas a vacunar en el segmento o en el área de solo mujeres embarazadas. También 1.079.571 personas a vacunar con toxoide tetánico-dictérico de 15 a 39 años. En el área de hepatitis B, 1.079.561 personas. Y finalmente la pentavalente a 317.354 personas en niños y niñas menores que van de 6 meses a 5 años de edad. ¿Cómo vamos a implementar este plan? Estas vacunas que previenen 14 enfermedades. Estas vacunas van a ser colocadas en 5.468 puntos de vacunación en todo el territorio nacional y vamos a anexar lugares itinerantes. Estos lugares itinerantes van a variar según la realidad de cada estado. Se han priorizado unos estados. ¿Cuáles estados se han priorizado? El estado Apure, Anzuategui, Bolívar, del Tamacuro, Distrito Capital, Miranda, Monagas, Vargas y Zulia. Estos nueve estados van a ser atendidos de manera especial. Y se irá informando en el transcurso de la semana a través de los medios de comunicación y por medio de los equipos de salud que una de las áreas que vamos a fortalecer a propuesta de la Organización Panamericana de la Salud es el despliegue, las visitas casa por casa, asegurar que en el territorio podamos tener seguridad de estar abarcando toda la población que debe ser vacunada. Este plan ya en el día de ayer que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha ordenado realizar en el país, ya logró aplicar 16.101 dosis, que fueron aplicadas 11.242 vacunas. Este es el desarrollo durante el día de ayer en 251 puntos de vacunación y 14 estados activos. A lo largo de la semana vamos, digamos, incorporando el resto de los estados. Es un sistema que va a permitir llegar a la población de una manera más eficiente. De ese número, 4.831 vacunas aplicadas fueron en los estados, fueron en Distrito Capital, en Anzuategui, Apure, Miranda, Vargas y Zulia. Y 11.270 dosis de vacunas aplicadas en los estados Aragua, Varinas, Carabobo, Huarico, Lara, Nueva Esparta, Portuguesa y Sucre. Y se alcanzaron 7.855 personas. Tenemos un rango de 40 días. Durante todo este periodo se va a efectuar el Plan Nacional de Vacunación. Vamos a publicar a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de periódicos, de volantes, de afiches, por toda la forma que podamos, cuáles son los centros. Los centros, hasta este momento, son los lugares donde habitualmente se vacuna. ¿Cuáles son ellos? Los ambulatorios dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Vamos a ir incorporando a lo largo de la semana la red Barrio Adentro como centro de vacunación. En este momento la red Barrio Adentro funciona para el despliegue casa por casa, no como punto de referencia para vacunar. Y además de ello, vamos a ir incorporando en lugares como centros comerciales, plazas Bolívar. Mañana en los estados priorizados, en toda la plaza Bolívar de los estados priorizados, vamos a estar vacunando. Y así vamos a ir avanzando. Pedimos que todo el mundo se involucre. Es necesario participar. Es necesario que nuestras mujeres embarazadas, que las personas con algún factor de riesgo que ya han sido publicadas y que han sido, digamos, dadas a conocer, se integren al plan. Quiero que el doctor Moya, de la OPS, le dé unas palabras al país para que todo el pueblo sepa, toda la comunidad nacional e internacional, de el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación en nuestro país. Doctor. Muchas gracias, señor ministro. Me gustaría comentarles que hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud. El lema de este año es salud universal, salud para todos en todas partes. Podríamos decir, vacunación para todos en todas partes. La Organización Panamericana de la Salud realiza cooperación técnica a todos los países de la región de las Américas. Ese es nuestro mandato desde hace 116 años, que trabajamos en la región de las Américas. Y uno de los temas centrales de la cooperación técnica de OPS es precisamente el de las inmunizaciones, de la vacunación. Gracias al esfuerzo de cientos y miles de trabajadores de las Américas, vacunadores, enfermeros, médicos, de todos los países de la región, nuestro continente ha podido eliminar la poliomielitis de nuestra región en el año 1994. Ha eliminado rubiola y rubiola congénita en el 2015 y sarampión en el 2016. Sin embargo, cuando nuestros países logran una meta tan importante, es igualmente importante mantener esas coberturas altas de vacunación para seguir protegiendo la salud de nuestros pueblos. En otras regiones del mundo sigue circulando la poliomielitis, el sarampión y el riesgo de introducción a los países nuestros en las Américas sigue siendo un riesgo alto. Por esta razón, mantenemos el esfuerzo de mantener las coberturas de vacunación altas en las Américas y ese ha sido el trabajo de esta semana, señor Ministro, con el equipo técnico enviado por nuestra directora de la Organización Panamericana de la Salud a trabajar junto con los colegas cubanos, con los expertos técnicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud para trabajar en el plan, el plan nacional que ha sido lanzado el día de ayer y que comienza a vacunar en las siguientes semanas en todo el territorio nacional. Son todas las vacunas que usted ha comentado hace un momento y el esfuerzo de todos los trabajadores de salud de Venezuela a través de más de 4.000 puestos de vacunación vamos a hacer que podamos detener la circulación de sarampión y otras enfermedades. Ese es un objetivo fundamental. Ya lo ha mencionado el señor Ministro, hay nueve estados priorizados. Tenemos que vacunar indiscriminadamente a los menores de 15 años para poder garantizar con el uso de la vacuna SR, sarampión y rubeola, poder controlar el sarampión en el territorio venezolano. Ese es el esfuerzo de la OPS. Le reitero, señor Ministro, el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud a este objetivo central de mejorar y ampliar las coberturas de vacunación en Venezuela. Muchas gracias. Bueno, miren, debemos incorporar en esta información que con el doctor Moya y el equipo de la OPS hemos decidido incorporar a la OPS a que acompañe el plan de control vectorial y de lucha contra la malaria. Esto es otra información que debemos incluir y que es importante para el país. Hay, a partir del día lunes, seis estados priorizados, que son el estado Bolívar, Sucre, del Tamacuro, Amazonas, Anzuategui y Monagas. Allí vamos a desplegar 508 equipos de fumigación, dentro de ellos 500 equipos de termonebulización livianos, es decir, el despliegue casa por casa para la fumigación intradomiciliaria y peridomiciliaria, además de ocho equipos de fumigación espacial que serán utilizados para proteger distintas zonas en general. Estos estados que van a ser atendidos son estados que reflejan unos niveles de malaria que deben ser, digamos, combatidos. Vamos a trabajar en materia de eliminar la circulación y por eso el ataque al vector. Y, además de ello, se cuentan con 11.571.945 unidades de medicamentos que llevan a tener 385.759 tratamientos. Tienen las personas que padecen algún tipo, que padecen malaria, la seguridad que vamos a atacar al vector y que vamos a atacar con el medicamento el tratamiento de la malaria. Además de ello, hemos acordado revisar al finalizar esta rueda de prensa todo lo que tiene que ver con los instrumentos de diagnóstico que vamos a estar evaluando para garantizar en el tema de la malaria que nuestro país va a seguir haciendo los esfuerzos y va a lograr en una manera rápida en estos 40 días disminuir de manera importante la circulación. El presidente de la República también me ha instruido de manera directa dar a conocer algunos avances en materia de salud y vamos a hablar de lo que es el Plan Quirúrgico Nacional. Llevamos ya 440.900 intervenciones realizadas y de manera directa 271.208 de manera electiva. Y este es un dato interesante a mostrar. Cómo es que un país que hace 440.900 cirugías, que tiene 271.206 cirugías electivas realizadas, que aumentó la cirugía de baja complejidad en 1.462%, que aumentó en un 52% las de alta complejidad y que aumentó la cantidad de cirugías de mediana complejidad en un 276%, que nos da un promedio general de 593% de aumento de la cirugía de alta complejidad, de las cirugías electivas en general, alguien pueda decir que entonces en nuestro país no hay insumos. Yo me preguntaría con qué se trataron a esos pacientes, con qué se operó a esos pacientes. Se operaron con médicas y médicos venezolanos formados en nuestro país, con insumos, con material médico quirúrgico y con medicamentos que el presidente Nicolás Maduro pone a disposición para que nuestros hospitales realicen este tipo de cirugías. Además de ello, podemos hablar de los avances en materia de infraestructura. Este ministerio ha desarrollado 820 obras, es decir, viene trabajando en materia de equipamiento, en materia de rehabilitación de los espacios. El detalle de esos números lo podemos ver de la siguiente forma. Se han rehabilitado 261 quirófanos, es decir, se han hecho trabajos integrales que permiten ahora tener capacidad de intervención quirúrgica para más de 40 mil personas adicionales en el sistema, con 261 quirófanos rehabilitados. Ello ha permitido equipar 369 espacios de salud, además de 96 servicios dentro del sistema y ha permitido que todas las obras que el ministerio desarrolle se concreten y estén al servicio del pueblo. En este marco debemos señalar algo adicional. El presidente de la República, dentro de las obras, para visibilizar obras de manera directa, podemos mostrar los 18 CDI que se están rehabilitando en Caracas, que conforman el 33% de los centros de salud a nivel de atención primaria de barrio adentro que tenemos en Distrito Capital. Estos centros de salud ya iniciarán su entrega a nivel de inauguración en esta semana que viene. Pero eso no es todo. El presidente Nicolás Maduro, como acción de gobierno para potenciar el sistema de salud y la atención primaria, así como trabaja a nivel hospitalario en el Hospital del Idice, en la Maternidad Concepción Palacio, donde pudimos ver la inauguración del día de ayer, el Hospital de Pariata, el Hospital El Algodonal, el Hospital Universitario de Caracas, distintos hospitales a nivel nacional, también decidió ayer invertir en 23 centros de salud de la red barrio adentro. Rehabilitación integral para todo el sistema barrio adentro de Distrito Capital. Luego, por supuesto, iremos avanzando hacia el resto de centros del país. Pero podemos hablar que se están rehabilitando 27 quirófanos de la red barrio adentro a nivel nacional. Con esta intervención que el presidente Nicolás Maduro autorizó el día de ayer, nos permite de manera clara recuperar o tener dentro del sistema de salud de Caracas prácticamente el 50% de las áreas mejores que una clínica. Nosotros no tenemos ya que compararnos que si son igual que una clínica. Los centros de salud que quedan rehabilitados por el presidente Nicolás Maduro terminan siendo mejor que una clínica. Y debemos anunciar, por supuesto, estos puntos de cuenta que el presidente viene aprobando y que algunos tratan de invisibilizar. Y nosotros estamos obligados a comentarlo. Miren, los pacientes con tratamientos para el Parkinson tienen los medicamentos garantizados. El presidente ha autorizado que nosotros, de manera rápida, tengamos a disposición de nuestro pueblo el tratamiento para un poco más de 3.000 pacientes con Parkinson. Son 16.000 pacientes a beneficiar con más de 3 millones de tabletas. Es exactamente el dato. Además de ello, los medicamentos para los pacientes que tienen trasplantes. 4.320. También estamos autorizados, el presidente, a seguir apoyando estas áreas para tener los tratamientos necesarios disponibles. Así como los reactivos para los distintos laboratorios de hospitales de nuestro país. También el presidente, en materia de salud, tuvo para el aporte, el apoyo a lo que es el Instituto Venezolano del Seguro Social, apoyar a los pacientes con diálisis. Las diálisis y los pacientes que allí se atienden están garantizadas. Además de que vamos a abrir nuevos servicios. El presidente aprobó la compra de 100 máquinas de diálisis adicionales, además de la reparación de todas las máquinas de diálisis que están en Venezuela que puedan tener alguna falla. Es decir, nuestro mensaje de amor, de tranquilidad, de acompañamiento por parte del presidente Nicolás Maduro y de todo el sistema de salud a nuestros pacientes con diálisis. Tanto las máquinas como los insumos necesarios, además de la reparación de las que estén inoperativas y de la incorporación de nuevas unidades al sistema, está garantizado. Por otra parte, dentro de lo que es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el mantenimiento de todas las plantas eléctricas y de los sistemas de suministro de agua de nuestros lugares. Aquí les puedo mostrar rápidamente los 23 centros de salud. Y esto va, pues, para que todo el mundo pueda conocerlo, los 23 centros de salud que van a estar siendo rehabilitados dentro de la red barrio adentro en Distrito Capital. El presidente Nicolás Maduro también ayer para el hospital pediátrico Elías Toro aprobó recursos y nuestro pueblo debe conocerlo. Mire, aprobó recursos para qué, para reparar todas las áreas de sótano, los distintos pisos, planta baja, las emergencias, construir prácticamente el hospital de manera integral. Vamos a estar suministrando todo el detalle, el área de pediatría, de hospitalización, donde se efectúan las quimioterapias. Es decir, ¿qué lleva esta información? Que nuestro pueblo no puede caer en la duda que el presidente Nicolás Maduro está apoyando y que las obras en salud se están entregando para una mejor atención, una atención de calidad para todas y todos. Aquí no hay distingo de las personas que se atienden. Y finalmente, dentro de esta información de puntos de cuenta, que el presidente ha aprobado ayer mismo para el hospital de Pariatra, así como se entregó la emergencia pediátrica del hospital de Pariatra y que la emergencia de adultos va a ser entregada en las próximas tres semanas, aprobó rehabilitar de manera integral, de manera completa el hospital de Pariatra. Siguen las obras en salud. El presidente apoyando. Ahora nos incorporamos en materia de salud a esa maravillosa idea del presidente de la República, Nicolás Maduro, a lo que es la utilización del Petro. También vamos a hacer adquisiciones a través del Petro en materia de salud para romper el bloqueo o el cerco a que nos han impuesto de manera inhumana, de manera criminal, desde otras naciones para impedir que nuestro pueblo tenga acceso a los medicamentos y a los insumos necesarios para su tratamiento. El Petro también, en materia de salud, va a ser una herramienta de liberación y de mejor atención a todas y todos. Esperamos entonces a nuestras mujeres embarazadas, al despliegue de la vacunación, a la acción contra la malaria y el control vectorial en nuestro país, a la ejecución de todas estas obras, de darlas a conocer, de reflejarlas y de acompañarnos en todo este trabajo que el presidente está impulsando en esta área. Del día lunes estaremos en el Estado Bolívar, allá con nuestro gobernador, lanzando el plan de fumigación, ya que todo el plan de fumigación va dirigido en un altísimo porcentaje a el Estado Bolívar. Vamos a atender el Estado Bolívar, el Estado Amazonas, del Tamacuro, el Estado Sucre, Monagas y Anzuategui, de manera priorizada. Pero iniciamos de manera contundente en el Estado Bolívar, ya que de allí emanan el 65% de los casos que nosotros tenemos dentro de la población. Noticias positivas, noticias para que nuestro pueblo conozca el trabajo del presidente Nicolás Maduro en materia de salud, que va a permitir seguir llevando paz, seguir llevando tranquilidad y sobre todo calidad de la atención por parte del sistema de salud y de la revolución. Muchísimas gracias.